Votación, si así lo considera la Asamblea, a las 12 de mediodía se abre la votación. Pues ya hay, ahora sí, un planteamiento en el que la parte patronal se compromete a afiliar en un periodo no mayor a tres años a todos los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Sonora al esquema que la base defina. Es decir, se instalará una comisión mixta, una comisión técnica que revise ya con base en estudios, con base en encuestas, etc. ¿Cuál sería la mejor ruta para los universitarios en el tema de la vivienda? Y en este mismo año iniciar con las gestiones y todo el proceso para que en este año empecemos con una tercera parte de la afiliación de los universitarios alumnos que la vivían.